Unas 50.000 personas han visitado el llamado Camino de Flores en Mérida, Yucatán. Atractivo creado con más de 50.000 plantas para promover el cuidado ambiental, la preservación de las tradiciones y el disfrute de los espacios públicos en familia. Esta atracción temporal fue instalada en uno de los costados del Parque del Popular Barrio de la Mejorada, en el centro histórico de la capital yucateca, abierta al público desde el pasado 26 de marzo. Algunas de las flores y plantas que se utilizaron para su realización son Cempasúchil en cuatro diferentes variedades, Crisantemos, Clavelina, Petunias y Alizum para el fondo blanco. Las condiciones de clima y los cuidados prestados al sitio permitieron que las flores vivieran más tiempo de lo esperado, brindando así un atractivo adicional a la paulatina floración de las plantas. Debido al éxito y a petición de los ciudadanos, el alcalde Mauricio Villadosal anunció que el atractivo permanecerá hasta el próximo domingo 16 de abril. Con información e imágenes de Tomás Martín, corresponsal en Yucatán, Notimex. Gracias. 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 Gracias.